El otro día habíamos visto el experimento de Reddy y dijimos ¿qué conclusiones se sacan de este experimento? Pues evidentemente la conclusión que se saca es que para que pueda haber gusanos dentro del frasco o en la carne tienen que haber llegado los huevos de mosca a la carne y si está aislado no aparecen estos gusanos que realmente son larvas. ¿Qué demostró con ello? Pues que la vida solo puede surgir de otro organismo con vida anterior. Lo que Key dice de la vida solo puede surgir de vida preexistente. Esto dio lugar a lo que se conoce como la teoría de la biogénesis según la cual la vida solo puede surgir a partir de la vida. Sin embargo, aunque Reddy demostró esto, tuvo que venir Pasteur 200 años después, en el siglo XIX, realizar un experimento en el que demostró definitivamente que la generación espontánea era falsa. Todo lo que hizo fue preparar una serie de matraces con un líquido nutritivo, una especie de caldo, y esos matraces les dobló el cuello, que era un cuello muy estrecho y muy fino, los dobló de manera que impedía la entrada de microorganismos por el cuello del matraz doblado. Los calentó para esterilizarlos y eliminar todos los microorganismos que pudiera haber previamente y los dejó con el cuello doblado pero sin cerrar, o sea, el extremo del cuello estaba abierto. Y con esto lo que demostró era que si no entraba microorganismos, porque no podían entrar, porque no podían hacer la curva del cuello, el caldo que se mantenía adentro no se corrompía, no se pudría. Si cortaba el cuello de alguno de los matraces, pues evidentemente al estar en contacto con el exterior entraba los microorganismos y el caldo se pudría. Y con esto, con este experimento Pasteur demostró definitivamente que la generación espontánea es mentira. Pero todo esto realmente no soluciona cuál es el problema del origen de la vida. Porque decimos, vale, la teoría de la biogénesis dice que para que pueda haber un organismo vivo tiene que haber otro previamente. Pero antes de que hubiera organismos vivos, ¿cómo surgieron los primeros seres vivos en la Tierra primitiva? Estos dos señores de aquí, Oparin y Helden, enunciaron una teoría según la cual hubo un origen físico-químico de la vida. Antes de que hubiera seres vivos, tuvieron que darse una serie de condiciones físicas y químicas en la Tierra primitiva. ¿Qué condiciones eran estas? Pues la atmósfera primitiva en el planeta de formación no tenía oxígeno libre, era una atmósfera que se llamaba reductora. Pero sí se encontraban en la atmósfera sustancias como el hidrógeno, el metano, el vapor de agua o el amoníaco. Y había una serie de fuentes de energía, como eran las radiaciones solares, las descargas eléctricas que venían de las tormentas y la actividad volcánica que proporcionaba una elevada temperatura. Entonces, Oparin y Helden dicen que en estas condiciones, en el mar, se creó lo que se llamó la sopa o el caldo primitivo. Y en este mar primitivo se podían formar las primeras moléculas orgánicas que tuvieron la capacidad de autorreplicarse. Esto no tiene por qué significar necesariamente ADN. Puede ser ARN, incluso hay proteínas que tienen la capacidad de autorreplicarse. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues que surgiera una envoltura que daría lugar a la membrana. Sabéis que hay una serie de sustancias químicas que se llaman lípidos o fosfolípidos que en contacto con el agua se cierran sobre sí mismas para evitar estar en contacto con el agua. Entonces, eso sería el paso previo a la formación de una membrana. Y poco a poco empezaron a aparecer los primeros organismos vivos a los cuales denominaron protobiontes y por evolución esto ya daría lugar a lo que se conoce como eubiontes, que serían las primeras células con vida propiamente dichas. Bien, esta es la teoría de Oparin, pero esto se puede comprar de alguna manera. Bueno, pues hubo un señor que se llamaba Miller, que estaba realizando su tesis doctoral en la universidad, si no recuerdo mal, creo que era Harvard, y se propuso hacer un montaje experimental para comprobar si lo que Haldin y Oparin decían podía ser correcto. Entonces hizo un montaje similar a este, en el cual puso una fuente de agua, una serie de sustancias químicas que eran las que Oparin y Haldin decían que existían en la atmósfera definitiva, metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Como fuente de energía utilizó corrientes eléctricas y dejó este montaje experimental para ver qué ocurría en él. Y al cabo de realmente poco tiempo, él pensaba que esto iba a tardar meses en conseguir que aparecieran las sustancias químicas aquí de forma espontánea, al cabo de realmente muy poco tiempo, resulta que provenientes de las sustancias inorgánicas que él había puesto en ese caldo primitivo, aparecieron sustancias orgánicas de forma espontánea. Con lo cual, con este experimento demostró que efectivamente Oparin y Haldin podían tener razón, que podían haberse dado unas condiciones iniciales en la tierra primitiva, en las cuales, si hubiera sustancias orgánicas previamente formadas, a partir de inorgánicas se formarán estas. Y eso daría lugar después a sistemas de autoorganización, que es lo que llamamos actualmente células. Este experimento fue muy importante porque las sustancias orgánicas que encontró en su montaje experimental eran aminoácidos o ácidos grasos, que hasta este momento se pensaba que la única manera de conseguirlos era que fueran fabricados por un ser vivo. Y Miller demostró que no, que no es necesario que un organismo vivo fabrique esta sustancia, sino que puede aparecer por síntesis química, a partir de moléculas inorgánicas, si tiene las condiciones adecuadas. ¿Siría esto para demostrar cómo se forma la primera célula a partir de moléculas inorgánicas? Pues no, porque realmente, a día de hoy, nadie consiguió todavía formar una célula, una célula viva, si no es a partir de una célula preexistente. Realmente hay varios laboratorios a lo largo de todo el mundo que están intentando conseguir esto. Están intentando conseguir fabricar una célula sin necesidad de que haya una previamente, pero hasta ahora no se consiguió. Y evidentemente el experimento de Miller no demuestra esto. Simplemente demuestra que puede haber la aparición de sustancias orgánicas por síntesis prebiótica y ese sería el paso previo a la aparición de los primeros seres vivos en la Tierra. Gracias.